Es un momento de rectificar, rectificamos, rectificar Someternos a una situación de la agricultura cumbre campesina Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas De dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto Porque estamos siendo observados por América Latina Hoy venimos a hacer presencia, ya la vicepresidencia nos abrió las puertas Ya hay un grupo de cinco personas representantes del movimiento de inquilinos metropolitano Y estamos viendo que esto es algo poco a poco, poco a poco, poco a poco Para que vayamos a ir sintiendo los casi siete millones de personas en Venezuela Que tenemos la condición de inquilinato La propuesta es que ya se nos fije un artículo en el cual ya seamos tomados en cuenta Que pongamos a tener el acceso a una vivienda, como te dije anteriormente Porque estamos invisibilizados Tenemos que tener algo claro Que el comandante Hugo Rafael Chávez Frías creó la misión vivienda Y nosotros como militantes del movimiento Y ocupantes, trabajadores residenciales e inquilinos Queremos ser identificados Todos somos pueblo presidente Todos somos una sola voz Y esperemos nuestra respuesta del compañero Aristóbulo Isturi La especulación inmobiliaria viene de la mano de los rentistas De los que invierten en la renta urbana En los bienes raíces Para especular con esas propiedades Y están especulando con el derecho a la vivienda Es algo que la Contraloría de la Organización de Naciones Unidas Que vela por el derecho a la vivienda en todo el mundo Lo ha denunciado hace tiempo Y el único país El único país que de alguna manera intenta contrarrestar eso Es Venezuela Que ha cumplido todos los protocolos de la Organización de Naciones Unidas Con el derecho a la vivienda Es Venezuela Lo que pasa es que hay que profundizar en eso Yo creo que tenemos que profundizar Porque hay mucha especulación inmobiliaria En toda Venezuela que se escapa Entonces hay que penar fiscalmente a los que tienen la vivienda vacía Penarles fiscalmente Para que les cueste mucho tener una vivienda vacía Y la pongan en el mercado de alquiler a un precio justo Que la gente pueda acceder, el pueblo pueda acceder a una vivienda de alquiler Luego si quieren de propiedad Eso ya será su opción Pero de momento que tengan una opción alquiler Y sobre todo la juventud La juventud que se quiere emancipar Es el momento de rectificar Rectificamos, rectificar Someternos a una situación De la agricultura cumbre campesina Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz Arepas De dignificar al pueblo venezolano Salir siempre adelante Con la frente en alto Con la moral muy en alto Porque estamos siendo observados por América Latina